Ay, me mojo toda, todo mierda, perdón, me mojo todo cuando estoy a las alturas Y lo peor es que, esta mierda, no Ah, ahora sí lo hace Ay, bien, ahí hay palomas Palomitas Esperen que me pica la cabeza Ay, qué mierda Ay, ahí está Ay, cuánto falta para esta mierda, no me gusta la tanta altura Ah, me suda la polla, mierda ¿Qué, qué, qué? Salta Ay, bien, bien Y por esta mierda, sí, así Ay, todo sea por el puto tesoro templario Todo sea por el puto tesoro templario de mierda Ay, bueno, como nadie ve Let's Play Assassin's Creed 1 Lo voy a tratar de determinar lo más rápido posible Reclama el tesoro Ay, sí, al fin esta mierda, a ver qué me da Ah, no me dio una mierda No me dio una mierda ¿Qué me da? Uy, mineral de cobre, sí No No me dan una mierda Una mierda me dan Esto lo puedo conseguir robándole a las viejas la calle Ah, qué mierda Espero que esto me dé algo valioso Es como las tumbas de asesinos De las Assassin's Creed 2 Prácticamente la misma mierda ¡Uy! ¡Mierda! ¿Cuánto me...? ¡Uy! Sí, es bastante No, no, mucho, ¿no? Pero Es bastante Bastante Valió la pena Valió la pena Uy, encima me dio la sincronización completa Bueno Eh, matamos dos pájaros de un solo tiro Aunque yo dije que no me iba a buscar la sincronización completa Por casualidades del destino me salió Algo estupidece la pantalla de carga Siempre Siempre ¡Ah, siempre! ¡Espagazo! ¡Espagazo! Saca la hoja, dale Me excita ver cómo saca la hoja ¡Ah! Me chorreo ¡Ay, no me jodas! Hay una atalaya ahí abajo No, no, no Hay ninguna puta atalaya de mierda Esto me quiere cagar, ¿no? Si esta mierda me quiere cagar ¡Ah, bien! Ese me tengo dinero ¡Un banco! Voy a tener que ir ¡Aaah! Buscarlo Ahí está Esto lo hago para no sacarme tanta vida ¡Ay, sí! Los lugares estos Los puntos No sé qué Voy a comprarlo cuando tenga dinero De sobra No voy a ser tan pelotudo De gastar dinero ahora A ver qué ¿Qué puedo hacer ahora? Esta mierda No sé si estará disponible o no La influencia Borja Esta zona está liberada Liberamos Todo 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 este lado El lado izquierdo De De Roma Está liberado De la influencia Borja Solamente quedan Estas torres de mierda A ver esta Qué dificulta Bien Ninguna Uy, sí Esta Esta es la más difícil De todas Así que lo que voy a hacer Ahora es A ver, esperen A ver esta mierda Si voy a cortar Hasta llegar acá A la guardia del Rómulo Y ahí reanudaré Bueno gente Seguimos Ya estamos en el Coliseo Llegué La puta tumba de mierda Acá está Albóndiga Versión caballo Vamos Ay, una puta tumba De mierda Bueno, no es una tumba Sino una guardia del Rómulo Y como yo quiero esa armadura Quiero esa puta armadura Voy a tener que hacerlo Y como puedo subir videos De hasta una hora Si quiero Seguramente esto estará En un solo video O dos Porque tampoco Quiero hacerlo muy largo Porque tardan bastante En renderizarse Y más aún En subirse Ay, no Esta mierda Ya se ve difícil De por sí Ay, sí Echarlo a los lobos Qué mierda Me chupa un huevo La sincronización completa No voy a Apurarme Para hacer esto No voy a apurarme No Qué mierda Saltar Para donde Tienes que saltar Ahí está Bien Bien Ay, me salgo bien Exio Bueno Mojaste con Katrin Una fuerza Lo hiciste bastante bien Que después de Haber Haber mojado Se murió tu tío Pero Ay, qué mierda Y bueno Muchas gracias A todos Lo que comenta Como había dicho Muchas gracias A todos Muchas gracias Muchas gracias No Qué mierda Ah Puedo volver a subir Ya estaba gritando Como un maricón Y había retorno Ay, qué pendejo Qué es eso No Bien, lo maté con sigilo Matable Qué mierda Encima que lo maté con sigilo Mierda ¿Quién es ese? Mierda Me hace acordar al Mualin En viejo ese Ay, no No me jodas No me jodas No me jodas Mierda Má mierda Tomen todo Mierda Viejo de mierda Hijo de puta ¿Tengo que matarlo? Ah, no Tengo que perseguirlo Ah, qué mierda Hubiera que Ay Hijo de puta Agarró un elevador Qué cabrón Ay, si pudiera matarlo Sería tan fácil Un cañonazo Y Ay Me recuerda al mapa de Minecraft Un cañonazo Boom Ay ¿Qué hice mía? Qué cosas de Ay, mierda Ay Este tipo de recorrido Siempre lo termino Haciendo lo random Porque no lo recuerdo Ah, se va a tomar Su elevador de mierda Maricón Después estoy bajando Ah, ahí está Mierda ¿Cuál de ellos es? Ay, no No hay ninguno De esto Sí, acá hay que seguir El rastro Este mierda Correte Mierda ¿Dónde? Ah, ¿Dónde? Y trabate Juego Trabate Ah, cabrón Ah, qué hijo de puto Mierda Mierda Vamos Ah, yo quería el boom Diga, mierda ¿Qué mierda? ¿Por qué te frenaste? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué corno? ¡Ah! Ay, no Me jodo Ay, tengo que seguirlo Andiamo Andiamo No sé qué mierda Dije Pero a cada rato Lo hice hecho Cuando va a caballo Así que lo repito Andiamo Y se me trabó el juego Uy Se me trabó el juego Vamos Qué mierda Asesinato a caballo Qué mierda Pero Ay, pero qué mierda Ah, lo hubiera podido asesinar a caballo Ah, chupame la porra Chupame la porra Uh Tomá cabrón Tomá cabrón Tomá cabrón Y tomá cabrón Ah, hijo de puta Me cagula Tomá mierda Ah Qué hermoso Ay Vasija de terracota Sé que esto era para Era para una búsqueda Pero no me acuerdo para quién Ah, ya veré después Ya veré después Qué mierda Ah, puedo hacer así Sí Así es más fácil Más rápido ¿Qué? ¿Qué? ¿Por acá? Uh Sí, es por acá ¡Qué mierda! ¡No! Ay Casi me caigo al base Casi Casi me caigo al base